Índice de cumplimiento para la mejora pública. El valor público se construye, cada disposición cumplida fortalece la transparencia y eficiencia de cara al ciudadano. La Contraloría General de la República pone a disposición de las instituciones y el ciudadano en general un informe interactivo con los principales resultados. Para esta edición, el ICM considera las acciones ejecutadas por las instituciones al 16 de septiembre de 2024 de un total de 739 disposiciones, a partir de 156 informes de auditoría emitidos durante el periodo 2022-2023 correspondientes a 83 instituciones del sector público. Resultados Generales Los resultados no muestran cambios en el nivel de madurez de las instituciones con respecto a las dos ediciones anteriores, manteniéndose en un nivel intermedio. Para este año 2024, se acumula aproximadamente cerca del 67% de las instituciones valoradas en esos niveles. Resultados Principales A continuación se resaltan los principales resultados por cada factor medido. Para el factor de eficacia, las instituciones se ubican en promedio en un nivel de madurez avanzado, mejorando, de manera general, la condición mostrada en los años 2022-2023. En lo que respecta a la eficiencia del cumplimiento, al igual que en años anteriores se mantiene en un nivel intermedio. En cuanto al factor de estrategia y gestión de datos, se determinó que las instituciones se encuentran en un nivel de madurez básico, lo cual representa un decremento en los niveles de madurez para este factor, ya que para las ediciones anteriores las instituciones se encontraban en promedio en un nivel intermedio. Por último, para el factor de cultura y liderazgo, se determinó que se mantiene en niveles incipientes, específicamente en un nivel básico. Valor público generado a través del cumplimiento efectivo de las disposiciones La Contraloría General de la República, a través de los años, ha cuantificado el valor público generado a partir de la implementación de las mejoras esperadas por las distintas instituciones fiscalizadas, en temas como ahorros, revelación financiera, mitigación de riesgos, recaudación, entre otros. Para el primer semestre de 2024, por cada colón invertido en la fiscalización, se obtuvo un beneficio de 6,68 colones para la hacienda pública y la ciudadanía, lo cual se generó a partir de las acciones ejecutadas por las administraciones, derivado de las disposiciones contenidas en los diferentes informes de fiscalización emitidos en periodos anteriores. Para concluir, en esta edición 2024 se destacan los siguientes aprendizajes y desafíos. Se debe mantener una planificación orientada a resultados en el cumplimiento de las disposiciones. El uso de datos para tomar decisiones y la utilización de herramientas para el establecimiento de estrategias debe ser de uso general para las instituciones. La disminución en la aplicación de buenas prácticas inciden en el cumplimiento de las disposiciones. Por último, el valor público debe ser un impulsor del cumplimiento de las disposiciones emitidas por este órgano contralor. Se agradece su atención. Recuerde que en el sitio web de la Contraloría General de la República se encuentran publicados los resultados de la aplicación del ICM, los cuales puede consultar oportunamente y conocerlos de la institución de su preferencia.